Subtitulado por Jnkoil Buenas noches, con permiso Me voy a sentar un poquito Me voy a sentar a descansar un momento Voy a tomar agua Vamos a tomar Hay que sacar las que guardas Lloris, sacate las que guardas Ya hace rato la niña de allá frente a Kalaka me está viendo Así que voy a darle una paleta A ver Una paleta Para la niña ¿Ocupan otra? ¿Otra? Buenas noches Buenas noches Lloris Pero aquí había un diablito, ¿no? Aquí había un niño diablito, ¿no? ¿Dónde? Aquí había un niño diablito, ¿no? Ya está allá Échame la rato y yo sale bien No, está bien Sale Te he llegado Sí Lo he llegado No, no, es que No, no, no Hay un niño diablito, ¿no? En el bucho Ocho La muerte, güey Allá anda la muerte, creo ¿En qué skin estaba? ¿Qué es ese, güey? ¿Qué es ese, güey? ¿Está chido, güey? Le queda chido ¡Eh, caracas chidas! Le queda chido Le queda chido Le queda chido Le queda chido ¿Es buena paleta? ¿No? ¿Ese también quiere? ¿Ese también quiere? Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 De nada ¡Adiós! 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 Lo bueno es que ahora sí se me están acabando los dulces ¡Qué bien! Y eso también es malo porque se me van a acabar los dulces ¡Uy! ¡Qué malo! Se me van a acabar los dulces ¡Qué bueno! Y se me van a acabar los dulces ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Ya puedo irme! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Me saludaron de una camioneta que trae Ramstein Ahí saludaron creo Yo me voy con una máscara de cráneo pelado Para su calaverita ¡Ah! ¡Gracias! Ahí está ¡Adiós! Le acabo de dar calaverita a ese niño con traje de Spiderman Simplemente tachero Para mi sorpresa esta cosa está bien vacía La plaza está bien vacía Espérate Ahí hay mucha botella tirada Buenas noches Buenas noches Una paleta Buenas noches Buenas noches ¿Por favorите? Yo soy United. Allí atrás había gente peleándose, como que una pareja tóxica, no es normal, ¿eh? ¿Quieres un dulce? Sí, sí. Pasa que la varita es. ¿Ya? ¿Ya la vi? ¿Ya? Adiós. Adiós. ¿Ya se va? ¿Ya se va? Ya. ¡Joder! ¡Joder! ¿Ya? ¡Joder! 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 ¿Cómo la quieres? ¡Joder! ¿A una pose, te abrazo o cómo? ¡Joder! ¡Joder! ¿Porque dicen que vas a tomar la foto o qué? ¡Joder! ¡Manchada! ¿Ya? ¡Gracias! ¡De nada! ¿Quieres una paleta? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Manchada! 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 ¡No! ¡Ahí! ¡Este no es un dulce! ¡Ah! ¡Pues por allá está la feria! Eso sí es un... Un mono de fibra de vidrio, ¿no? ¡No mames! Este güey perdió contra el Dr. Frío Ahí está Ahí está Al huevo Que feo A ver güey, ¿quién está más alto? ¿Yo o Batman? Pues ahí, más o menos Ahí le llego a los ojos No mames güey ¿Qué te hicieron para que hicieras esa cara güey? Papá Ay no Ay no ¿Y sale chido? Sí Con mi papá Con mi papá De hecho estaría chido meterme a la iglesia pero no, eso está mal Quería hacer una foto referencia a Verdevil Por ahí, voy a ir a patrullar Bien, yo si tu te quiero Yo sí, yo te quiero Las amores Por ahí ¿Eh? A patrullar ¿Las, abuela? A patrullar ¿Dónde más van? Oigan, cuando le tocamos la cosa azul ¡Oigan! Prácticamente sí, acá traigo mi bastón ¿Qué tal, eh? ¿Qué bien? ¿Sí lo puedes? A ver, dame un golpe acá, de armadura ¿A qué? Sí Pues no, tú pegas A ver si yo te pego a ti ¡No! Y los morros se le quedaron Pegados alto, naitún, rato Hasta que los llevo a su calle ¡Ah, perro! ¡Con cuidado, morros! No sé ¡Esta no anda! Pero si lo regalca, ámole mejor ¡Ve! ¡Ave, tú ve! ¡Nosotras! No sé que ya nos vemos porque nosotras venimos sin permiso No, morros, váyanse Entre más se tarden más feo, les van a pegar ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah, ya están! ¡Adiós! ¡Adiós! Y se salieron sin permiso a Halloween No, mamens Y bueno, yo acá ando patrullando Voy a voltear la cámara ¡A la mierda! ¡Morros, están bien! ¡Morros, están bien! Creo que están bien ¡Sí! ¡Cuidado, baby! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ah! 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 ¡Krilling, no! ¡Ah! ¡Aaaaaah! ¡No, Kriing! ¡Ah! 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 ¡Ya basta, Freezer! ¿Eh? ¡Gokkú! ¡Ah! 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 Gracias.